Tengo una confesión que hacer y es que toda la vida he sido muy feliz cada vez que canto y tengo un gran sueño y es poder compartir esa felicidad con todas las personas a través de la tecnología Les quiero presentar a Pat uno de los grandes del rap aquí en Colombia vamos a conocerlo y David, prepárate porque no vas a ser el único artista que está aquí en la casa estudio de Vive Digital He vuelto, con equipo con ciencia he vuelto, es lo que se comenta he vuelto, con lo que se contempla Yo soy Alexander Arteaga Pardo, soy bogotano de nacimiento y baguereño de corazón Mi nombre es artístico y soy más conocido a nivel nacional como FADKSA Fomentando la escuela con las letras que te llegan analizándole ser como muy amarrado, está como muy montado y no, mano Eso, mucho mejor Yo creo que para un artista las redes son vitales es la forma en que interactuamos con el público La forma en que nos conectamos con ellos de tú a tú Ya tenemos la pinta, ya tenemos la primera idea Lo hicimos muy West Coast Ahora nos vamos a ir a la otra costa Nos vamos a ir a East Coast Con el sonido, con el estilo Entonces ponerle fuerza El sample es una muestra musical existente el cual se le mete un golpe, se le pone un beat y de ahí en adelante se empieza a generar este estilo del hip hop Mi PYME y Ministerio TIC hicieron una invitación general a diferentes públicos en la ciudad para darnos a conocer las nuevas tecnologías y de qué forma las podemos implementar dentro de nuestros negocios Esto es hip hop del corazón con pura escena Estamos haciendo esto de una forma y como suena Pero hay que promocionarlo de una forma sacarlo adelante Ministerio TIC ya sabe cómo es la vuelta y va para adelante y empezaron a mostrarnos este mundo del internet de cómo por una red social uno puede generar público nuevo uno puede generar nuevas oportunidades En mi caso, más público, más presentaciones posiblemente eventos en otras ciudades posiblemente eventos en otros países Creo que el consejo más grande que le puedo dar a los artistas que todavía no conocen estas tecnologías o no conocen el mundo del internet es que se empapen en esto la verdad es una oportunidad excelente y no solo a nivel nacional el mundo entero está pendiente de lo que uno hace y usted puede estar pendiente del mundo y aunque no lo crean la música de uno llega a lugares que uno menos se imagina con las TIC tú puedes progresar y a tus sueños alcanzar Uy, eso te raja, eso es realmente genial Fundamenta tu movida con estilo y locución herramientas digitales serán tu mejor opción afiánzate en Facebook, Instagram y Youtube monta en Soundcloud con la mejor actitud soñan soñan